Vamos a tratar las servidumbres radioeléctricas, que no son servidumbres de frecuencia, no son, en esta frecuencia no puede haber nada que no sea una emisora aeronáutica o una radioayuda, que estas limitaciones existen pero están en el cuadro nacional de atribución de frecuencias donde cada banda de frecuencias del espectro radioeléctrico está asignada a un uso. En este caso estamos hablando de unas servidumbres físicas, de una zona en la cual no se va a poder instalar por encima de cierto nivel nada. ¿Para qué? Para proteger el funcionamiento de los centros de comunicaciones y de las radioayudas. Bien, ¿qué vamos a definir en la servidumbre radioeléctrica? Primero, las instalaciones radioeléctricas, que son los centros de comunicaciones o radioayudas, un punto de referencia de la instalación, que serán las coordenadas donde está, una zona de la instalación, en la cual no podrá haber nada, un plano de referencia, no podrá haber nada por encima del plano de referencia que se definirá en el punto de referencia, porque el punto de referencia tiene las coordenadas y una altura que variará según la instalación. Podemos irnos al aeropuerto de Valencia y ver las cotas y el punto de referencia de la instalación y veremos más o menos, pues, que el board se monta siete, ocho metros, que lo que defina en cada caso el que hace las servidumbres en función del tipo de instalación. Luego, hay una zona de seguridad, que está alrededor de la zona de instalación, que es donde no se puede instalar nada y luego una zona de limitación de alturas, que a partir de la zona de seguridad sube con una pendiente y en la cual, pues, no puede haber nada por encima de esa, igual que en la superficie de limitación de obstáculo. Empezamos por los centros de comunicaciones. En función de la frecuencia, pues en una frecuencia más baja es low frequencies, medium frequencies, que sería como la radio AM, luego high frequencies, luego VHF y OHF, que son por las que se utiliza normalmente los walkie talkies, y luego se habla de un enlacer ciano entre dos instalaciones. Bien, tenemos que hay una zona de seguridad de doscientos, trescientos metros, fijaos cuanto más alta la frecuencia más grande es, la cual por encima del punto de referencia de la instalación al que se define el plano de referencia de instalación no puede haber nada, es plano y a partir de ahí sube con una pendiente de diez, siete coma cinco y cinco por cien, con una definición A que habría que buscar en la norma, hasta los dos mil metros. Bien, también se nos habla de enlacer ciano, que hay una zona de seguridad de doscientos metros y luego hay una limitación de alturas y una superficie. Esto está explicado y lo mejor es que hagamos, cojamos un dibujo y lo veamos. Enlacer ciano significa un radio enlace, cuando hay dos antenas que están comunicadas con esta visión. Entonces hay una cosa que se llama la zona de Fresnel, que digamos que es esta raya roja y por encima sería igual, que en función de la distancia y de la frecuencia, si algún obstáculo se mete por dentro de esta zona de Fresnel, empezará a atenuarse mucho la señal. Entonces el Real Decreto de Servidumbres define que por encima de esta recta no se puede poner nada. ¿Y esta recta cómo se define? Pues esta distancia de entre el vano de unión de las dos antenas y la recta es igual a diez más doscientos setenta y tres por la raíz de d, la distancia entre antenas en kilómetros, partido por f, que es la frecuencia más baja en megahercios del enlace. Simplemente es una forma de definir la zona de Fresnel, de forma que cualquier cosa que se metiera aquí empezaría a atenuar mucho este enlace, con lo cual pues no dejan que se meta. Y bueno, con esta explicación termino este vídeo.